No te merezco humos, no merezco nada, no merezco ser feliz, quien quiera que esté cerca, todo lo que toco se transforma en polvo y se va. ¿Qué pasa? Le hago daño a todo el mundo. Debí haberte contado todo, Mehmet. Lo intenté muchas veces. Pero siempre pasaba algo. Y no pude. Siempre pasa esto, humos. Mira, mi mala suerte está infectando tu vida. La tuya o la de quien sea, no hay diferencia.